Tiene 3 días más Si Increíble, con las tibanes de allá, con diferentes las posiciones Claro, si Cada día bonito Viene adentro también de la noche para allá Si Está casi, muy difícil estar con nosotros, porque es un grande adentro Si Muy cerca ahí Entonces, ¿está bien parecida en la altura que llegan ustedes con lo de la parte del sur de abajo? A ver la distancia Si ¿Ah, muy parecido? Si, casi la misma distancia, más o menos Este es grande ¿Hay camino para vehículos, no? Si, si Por el mismo que llegan a la parte del sur de abajo Ah, hay otro Claro Desde allá en el... En el puente Ah, de aquí están por abajo Si 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 ¿Cuántos? Si Si Si, son chilenos Adiós Juan Adiós Que estés bien, juegues De la manchilera Si, con la machícula